hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos lo déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos capturado este pokémon que nadie más y nadie menos que dirling que salió natural esta tímida es decir otra neutral y no sólo eso sino que también sino que también tiene ciertos movimientos pero sino que también están el resto de los pokémon excepto príncipe woma y majo que se quedaron en el anterior capítulo y sin más que decir vamos a continuar y ahora sí vámonos y vámonos a hablar con esa chica chif chaf llueve sin parar pim pam te voy a ganar vaya así que hace ritmas por lo menos y nos enfrentaremos a sofía que saca tan pol y yo saco a pizza es bomba vamos a usar aire apilado mismamente por qué no igual si se vuelve más más rápida que el time pole y derrotir lo derrotamos y ganamos time pole voy a cambiar de pokémon y cambiamos de pokémon como decirlo bueno dejémoslo así saca time pole igual dirling no tiene ataques de tipo planta de otras maneras y con el aire afilado a todas las penas acabamos con time pole no sé qué habrá hecho pero bueno vamos a hacerle aire afilado y derrotamos a time pole y ganamos time pole sale y voy a cambiar a nadie otro time pole al campo de batalla y vamos a hacerle aire afilado y lo derrotamos bueno no está usando de cobo lo que nos causa poco daño pero con un aire afilado ya acabamos con time pole y ganamos vamos con otro time pole voy a darle oportunidad a otro pokémon a carol por ejemplo voy a darle la oportunidad otro time pole al campo de batalla y le damos su derribo wow mis pokémon son más rápidos que los time pole vaya novedad vaya novedad qué sorpresa y reina aumenta el nivel 26 y ganamos a sofía hay me has hecho papilla qué triste cancioncilla la lluvia es la dulce melodía que toca la naturaleza la lluvia es la dulce melodía que toca la naturaleza qué pokémon tiene este científico evaristo que saca a dirling y pincer bomba ya está lista vamos a atacar con aire afilado no aumenta el ataque de dirling pero para nada ya que el aire afilado va a cargarse lo ya que es tipo planta y todavía no va a aumentar el nivel tendré que analizar científicamente la derrota eso sí vamos a cambiar de pokémon para así levelearlos un poco y vamos con el saori sí el saori mismamente y nos dice que está arriba y tenemos la hiperpoción de lujo creo que no podré pasar por aquí para obtener el objeto aquí ya hemos luchado ups se me olvidó ponerme el repelente que fail y aquí sí capturé bueno por lo menos levelearé derribo y derrotamos a carraplas aunque nos cause daño y vamos a usar los objetos y el super repelente a buscar super repelente se ha dicho aquí está y lo usamos y ahora podemos pasar tranquilamente por la hierba por el objeto y tenemos el elixir por si se nos saca a los pp voy a desvelar el mecanismo del secreto a tu fuerza de tu fuerza bueno vamos a ver como me irá lisa saca a dirle y yo saco a carol y va a usar derribo mismamente ah va a aumentar la velocidad vamos a ver que tan veloz es dirle ahora bueno falla el derribo vamos a olvide que tiene patadas alto bueno vamos a ver no acaba con dirle de una antes nos quita la salud esas drenadoras y voy a cambiar de pokemon a ganondorf mismamente patadas alto y lo aguantamos perfectamente ahora vamos a atacar con dentro carga porque antes de tipo normal es tipo porque tipo es aunque tipo normal también es tipo planta y ganondorfes tipo fuego y lucha y derrotamos a dirling y ganamos a lisa estaba con tan centrada en analizarte que me he distraído del combate esto es una esto es un error ahora voy a colocar a a daniela mismamente para así y vámonos hacia los otros super repelente bueno bueno se me olvidó ahora lo que quería hacer es el saori es ponerme el saori y no no hay nada aquí hay algo a la vuelta de la esquina y esas pokemon falsas no son nada más y nada menos que 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 fungus vamos a hacerles fake out no lo ha paralizado a daniela con su efecto espora pero si la pueden dormir o envenenar se prepara para la venganza pero será en vano y y derrotamos a esas pokebolas falsas de yunua lo capturaría pero nah ya tengo un pokemon derrota y tenemos la piedra hoja ah y lucharemos contra esa chica porque no juego con el agua y con mis pokemon quieres jugar con nosotros por su pollo y vicenta saca a van y light y yo saco a daniela vamos a hacerle fake out y retrocede vamos a atacar con persecución a ver si cae derrotado o no exactamente a eso ya mudó una buena combinación y daniela aumenta el nivel 29 frilis bueno es perfecto para daniela ya que es tipo fantasma ya que frilis es tipo fantasma y agua vamos a atacar con persecución espero que no se active el cuerpo maldito eso es la haza está de mi parte quien lo diría ay 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 me has ganado pero no me importa porque me haya divertido bueno eso es lo que alcance a leer a ver y vámonos ahora por el objeto o si algo por una batalla y nos enfrentaremos a otro fungus vamos a atacar con sorpresa y persecución una muy buena combinación y pongus derrotado y listo creo que debería poner bueno estaba pensándolo pero me pilló ese ranger voy a demostrarte lo bien que se siente estar aquí y nos enfrentaremos a al ranger renato saca a min chino voy a sacar a daniela para que haga fake out voy a hacer fake out y retrocede y no puede lanzar ningún ataque porque retrocedió vamos a hacerle persecución y bueno no derrotamos a min chino pero está en rojo y otra persecución es más que suficiente para acabar con min chino esta vez min chino aguantó la combinación de sorpresa y persecución emolga no es conveniente para reina me sigo con con daniela voy a hacer persecución y por la flexibilidad no le puede no puede paralizar pero el problema es el doble equipo que puede hacer que falle los movimientos vamos a bueno daniela está de suerte ya que acertó a pesar de usar doble equipo vamos a ver si tengo la misma suerte voy a ver voy a ver persecución y emolga cayó y ganamos ganar al nivel 27 y no aprende nada viva la naturaleza y vamos a seguir adelante si usas esta esto con un pokémon recuperará su salud la valla cereza bueno le quita la parálisis esta valla rodeado de tanto verdor uno recarga las filas gracias naturaleza a primera vista la cuadra de electro roca parece un ladrón inflanqueable pero en realidad hay un único camino interesante vamos a ir vamos a hablar con esa señora tu equipo pokemon no tiene muy buena cara descansa un rato tienes que estar en forma bueno y esa niñita nos da la piedra vía y listo hay un señor por aquí vamos a ver que la ruta 6 está en la ruta 6 está la cuidadosa cuenta que un impresionante pokemon se refugió en lo más profundo de ella y así pudo salvarse de la devastación de la antigua teselia se llama cobalion y si surca las aguas con el momento es posible que llegues a verlo interesante pero voy a seguir avanzando hay un pokemon en la sombra y estamos en la cueva electro roca te estaba esperando eso es una tela de gamibantula un pokemon de tipo eléctrico no se que hace ahí pero un líder de gimnasio que hace precio tiene que ayudar a quien le haga falta y saca crocoroc adelante crocoroc y rompe la la telaraña de galbantula toma te voy a dar esto es mi mejor maquina técnica te recomiendo que la uses a tu que la enseñes a tus pokemon y tenemos terra temblor cuando uses terra temblor no solo le quitaras puntos de salud al rival sino que también bajará su velocidad los pokemon de tipo tierra no destacan por ser muy rápidos algunos si por tanto es una buena forma de compensar ese punto débil bueno no todos en general el escadril por ejemplo es más rápido vea donde creas que puedes ir haz lo que creas que puedes hacer tú eres quien pone tus propios límites bueno el resto casi el resto de los sesos no los leí bueno que no pasa nada y entramos en la cueva electro roca vamos a ver si me deshago esos repelente de ese repelente y ya empiezo a capturar el primer pokemon de la ruta repelente ha dejado de hacer efecto primer pokemon de la ruta vamos a ver cuál será el primer pokemon de la ruta primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un joltik y sacamos a daniela y vamos a hacerle fake out espero que no acabe con joltik bueno ni cerca no voy a hacerle persecución por el simple hecho que puede vamos a ver cuál causa problemas de estado quién sabe ninguno, bueno casi ninguno excepto las venadoras algunos pueden hacerle mucho daño un pokemon como para que caiga voy a intentarlo a la primera si no entonces con la bueno vamos a intentar con la maya maya ball maya ball y listo a eso llamo yo una captura se ha registrado en la pokedex y se llama es el pokemon lapa y vamos a ponerle un mote coqui de coqui mía y listo y y vamos a ahora sí bueno todos están curados perfecto voy a colocar la reina de primera y le voy a quitar el repartil de experiencia Bueno, más bien voy a darle la cinta experto, ya que estamos. Cinta experto. Y listo. Y con esta captura exitosa vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que ves un emisor. Y si te gusta de mis videos suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a. Supercell, historias de terror con un co-willy, el ucio x, carviz7na, el tibre reina, chito otaku player y carla velásquez. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.